La diócesis de Matagalpa continúa realizando la promoción vocacional en las diferentes zonas pastorales de esta diócesis, para que los nuevos jóvenes que sientan la vocación de ser sacerdotes, realicen un test vocacional para luego ingresar al seminario menor. Una invitación a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, porque como delegado para la promoción vocacional, promovemos las vocaciones para la zona 1 en Catedral, que son las parroquias de Catedral, Inmaculado Corazón de María San José, Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan María Vianney, San Juan Bautista, San Antonio de Padua y Santa Faustina Kowalska. Entonces, para esta zona 1, son los últimos sábados de cada mes a las 10 de la mañana en Catedral. Y el padre que llega es, o el que hace la promoción en esta zona y que le corresponde, es el padre Denis, que es el vicario de Catedral. Para la zona 2, San Juan Bautista, muy muy, San José de Matiguaz, Nuestra Señora de Guadalupe en Matiguaz, Nuestra Señora del Carmen en Río Blanco y la vicaría de San Pedro, la Patriota, en San José de Matiguaz, su servidor. Es decir, me siempre llego, también los últimos sábados de cada mes a las 10 de la mañana. Para la zona 3, San Isidro, Divina Misericordia, Juan Pablo II, Concepción de María, Encébaco, Santa Lucía, San Pedro, Darío, Sagrado Corazón de Jesús, Las Calabazas y Nuestro Señor de Veracruz, El Cacao, para estas parroquias de Darío, y San José de Terrabona, son los últimos viernes de cada mes en la parroquia de Santa Lucía, Darío. Y el padre promotor es el padre Holman Pérez. Entonces, para volver a recordar, es en Santa Lucía los últimos viernes de cada mes a las 10 de la mañana. Para la zona 4, Nuestra Señora de Lourdes, La Dalia, Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande, y San José Obrero, El Tuma, en La Dalia. Ahí con el padre promotor Vicente Martínez. También los últimos sábados de cada mes a las 10 de la mañana. Para la zona 5, San Ramón, San Dionisio, y Nuestro Señor de Esquipulas, en la parroquia de San Dionisio. También, todos los últimos sábados de cada mes, en San Dionisio. Y el padre promotor es el padre Oscar Escoto. Los jóvenes que se inscriben para descubrir si tienen la vocación sacerdotal, durante dos semestres se les realiza un test vocacional y explicación de temas sobre la vocación. Bueno, el primer semestre es encuentros, ¿verdad? Se les da temas vocacionales. En el segundo semestre ya se empiezan a aplicar temas vocacionales, de test vocacionales, digo, ¿verdad? Apoyados con la psicología. Entonces se le aplica un test vocacional para ayudarle al joven, ¿ve? A que descubra si esa iniciativa o esa motivación que tiene verdaderamente es a eso. Porque una vez se puede hacer solo una simple ilusión o una simple idea o una simple motivación o un deseo, ¿verdad? Porque ya cuando viene el segundo semestre y ya se aplican algunos test vocacionales, entonces algunos dicen, no, es que yo solo quería darme cuenta, solo venía también. Otros, en cambio, se encuentran y dicen, no, esto era lo que yo quería, esto era lo que yo buscaba. Entonces, es decir, el primer semestre solo temas vocacionales y en el segundo semestre se dan temas específicos aplicando test vocacionales y al final, pues, también se hace un retiro donde todos los que han participado en los encuentros vocacionales y en las aplicaciones de los test vocacionales se hace una selección. Por no decir feamente un, pues, un colador, ¿verdad? Es que es feo lo que se puede decir, pero más bien se hace una selección. Actualmente son 18 jóvenes que están ingresados en el Seminario Menor San Luis Gonzaga en esta diócesis de Matagalpa. Por lo que se espera que en esta nueva promoción vocacional sean mayor el número de jóvenes que ingresen a este seminario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!